Hola emprendedores, este es Eduardo Estefan con ProyectoEmprender.com Qué gusto tenerte acá. En este video te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos de una manera muy simple, haciendo básicamente videos que no los haces tú, sino que son videos animados. Te voy a mostrar el software que vas a tener que usar. Y lo más importante, funciona para cualquier país, es muy, muy simple, va a requerir un poco de trabajo, como cualquier cosa, pero puede generar jugosas, jugosas ganancias. Así es que no te vayas, no te pierdas este video. Y lo más importante, dale un me gusta si te parece que te entrego valor. Recuerda que ningún proceso, ninguna persona, ningún negocio funciona si es que tú antes no pones esfuerzo. Y lo que vas a tener que hacer aquí es justamente poner un poco de esfuerzo. Ya he explicado en videos anteriores un poco acerca de algo parecido, pero lo que hoy día te voy a mostrar probablemente no te lo he mostrado. No, de hecho probablemente, de hecho no te lo he mostrado, pero tú probablemente no lo has visto en otro lado. Así es que esto que te voy a mostrar tiene bastante valor. Míralo. Qué sé yo. Ve de qué se trata. Trabaja con él. Haz cosas para que empieces a familiarizarte y vas a ver que realmente puedes y tienes buenos resultados si es que haces las cosas que debes hacer. Así es que ahora vamos al video. Bueno, emprendedores. Entonces, aquí estamos o estoy en Fiverr. Ya sé que me van a decir que Fiverr aquí, que Fiverr allá. Bueno, si ustedes ponen Fiverr Animated Videos, como yo puse acá arriba, se van a dar cuenta que hay muchas personas que están haciendo videos animados. Porque justamente lo que vamos a hablar hoy día es acerca de videos animados. Cómo podemos ganar dinero y mucho dinero haciendo videos animados. Y les voy a mostrar. Por ejemplo, esta persona de acá cobra 500 dólares por un video animado. Aquí, esta persona de acá cobra 25 dólares. Parte de 25 dólares. Y si ustedes se dan cuenta, ahí entramos a ver qué es lo que ofrecen por esos 25 dólares. Básicamente, no dice nada. Un logo básico de animación o animado entre 2 a 10 segundos en una resolución de 1080. ¿Cierto? Vale la versión estándar, vale 50 dólares. La versión Premium, 75 dólares. Y eso es lo que básicamente hacen. Pero, si ustedes van acá y se dan cuenta que hay muchas otras opciones. Por ejemplo, esta de acá. Dice que va a hacer un video explicatorio y cobra 2.000 dólares. Y él trabaja en Fiverr Pro. La gente que trabaja en Fiverr Pro gana muchísimo más dinero porque Fiverr promueve a los creadores Pro. Les manda mucho más trabajo. Y 2.000 dólares por este video. Ustedes se dan cuenta. En su parte, cobran 2.000 dólares. La versión estándar cobra 3.000 dólares. La versión Premium cobra 4.000 dólares. Ahora ustedes dirán, ¿4.000 dólares por un video? Sí, 4.000 dólares por un video. Y fíjense que hay muchas personas que los pagan. Entonces, lo que no tienes que dejar es que tus creencias limitantes te impidan avanzar. 4.000 dólares por un video, a mí también me suena bastante, pero hay personas que los pagan. Así que, si tú tienes la habilidad para hacer esto, este video te va a encantar porque te va a mostrar cómo puedes lograrlo. En Fiverr hay personas que pagan, por ejemplo, veamos a esta persona de acá. Cobra 50 dólares por video y tiene 425 reviews. Este de acá cobra 200 dólares por video y tiene más de 1.000 reviews. Por ejemplo, esta persona de acá, Fiverr Pro, y cobra, parte en 2.240 dólares por video. Por lo tanto, si te das cuenta, si partes 200 dólares por video y tiene más de 1.000, estamos hablando de, no sé, 2.000, 200.000 dólares por hacer un video, por hacer videos, y eso es mucho, mucho dinero. Por lo tanto, Fiverr aquí también tiene otros que tiene más de 1.000 reviews. Acá tiene otro que tiene 149 reviews, 407. Y sí es verdad que hay muchas personas, pero en todas las cosas que tú vas a empezar hay muchas personas. Por lo tanto, esta es una opción en donde puedes partir haciendo videos animados. Y se pagan muy, muy bien. Hay otro sitio que recién descubrí que se llama Latium.com. Y estaba buscando y no encuentro mucho acerca de videos 3D o cosas por el estilo. Ya, hay poquititos. De hecho, aquí, esto es todo lo que hay. Hasta acá abajo. No es como Fiverr que está lleno y lleno y lleno. Él hace, por ejemplo, landing pages, logos profesionales, pero videos y videos en sí hay poquititos. Por lo tanto, aquí en latium.org, latium.org, puedes encontrar más opciones de trabajo. Porque acá la gente que entra, si tú tienes un video o un negocio que hace videos animados, aquí vas a poder tener mayor visibilidad. Otro sitio que estuve buscando fue aquí en Upwork y puse animated video y me aparecieron una cantidad de personas de diferentes países del país que tú quieras. No importa si estás en Chile, en Argentina, en México, en Bangladesh o en el país que se te ocurra, Honduras, donde tú quieras, España. Aquí hay personas de todas las partes del mundo y mira lo que están cobrando. 35 dólares por hora, 30 dólares por hora, 10 dólares por hora, tiene más de 8.000 dólares que han ganado más de 50.000 dólares que ha ganado más de 60.000 dólares que ha ganado Mark C, Video Producer, Motion Pictures, Top Rated del Reino Unido. Más de 3.000 dólares ganados, más de 90.000 dólares ganados. Este muchacho es de México, ya cobra 40 dólares la hora. Por lo tanto, funciona en cualquier país, cualquier país del mundo. Otro lugar que funciona bastante bien y no tiene tanta competencia es este lugar que se llama, esta página que se llama ceoclerks.com. Y acá, como ves, también hay personas que están haciendo este trabajo. Ahora, lo que tú deberías hacer, si quieres partir, parte en Fiverr y en todos los otros. Y en vez de cobrar 10 dólares, puedes partir, ¿cómo ves? Con 5 dólares. 5 dólares por video. Y si vamos acá, nos vamos a dar cuenta que parte en 5. Luego el trabajo estándar vale 50. Luego el trabajo premium vale 100. 5, 50, 100. ¿Y de qué se trata el trabajo básico? Un trabajo de 30 segundos. Ya tiene una música que se escucha. Y hasta 75 palabras. Y tú puedes hacer algo como esto. Y ahí puedes empezar a generar dinero. Él tiene 530 visualizaciones o 530 reviews. Ya tiene 4 órdenes en las que está trabajando. O ella, Rachel Brooks. Por lo tanto, tú también puedes hacer algo como esto. Puedes partir de una manera chiquitita, cobrando poco, después vas de a poco escalando. Esto no es de un día para otro, pero esto funciona. O sea, hay que trabajar. Si trabajas duro, vas a conseguir los resultados. Otro lugar para que veas que esto realmente hay personas buscándolo. Si vas aquí y pon animated videos, te vas a dar cuenta que acá hay un montón de gente ofreciendo su trabajo. Por lo tanto, si hay esta cantidad de gente ofreciendo su trabajo es porque existe la demanda para esto. Hoy en día, en internet todo el mundo está buscando videos. Todo el mundo quiere hacer videos. Todo el mundo quiere promocionarse con videos. Porque los videos venden muy, muy bien. Por lo tanto, lo que tú puedes ganar haciendo esto es bastante alto. Tiene un muy, muy buen potencial. Si tú eres creativo, si te gusta, mira. Una de las maneras de conseguir trabajo, por ejemplo, es que aquí te vas a Facebook y pones acá arriba YouTube Animation y te van a aparecer grupos de animación en YouTube en donde puedes, por ejemplo, empezar a buscar trabajo. Puedes postear lo que tú haces. Ahora, si no te va bien ahí, quizás puedes buscar donde dice, en uno que, en los grupos de YouTube, puedes hacer intros y outros, es decir, introducción para los videos y los videos de salida, que no sé si lo han visto. Ya cuando termina el video, generalmente pone un segmento de salida al video. Todo esto lo puedes hacer aquí y puedes empezar a buscar clientes. Ahora, ¿qué software vamos a usar? Vamos a usar este software que se llama RenderForest.com. Ya, y aquí en RenderForest, es una plataforma de branding que está todo en uno. Y hay un montón de cosas. Hay plantillas de videos para todos los propósitos, como dice acá. También hay mockups para productos que son realistas. Las mockups son las maquetas. Plantillas de páginas web personalizables. Logos personalizados para su marca. Pero hoy día nos vamos a enfocar en los videos. Si nosotros vamos a, por ejemplo, acá arriba, crear video, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de opciones. Pero vamos a tomar, puede ser, por ejemplo, whiteboard. Y puede hacerlo con un pizarrón en blanco. También puede hacer una explosión de color del logo. Pero lo que vamos a hacer es este de acá, que vamos a crear un kit de herramienta 3D. Y vamos acá donde dice crear ahora. Ahora, esto, la verdad es que no tiene mucha ciencia. No es muy difícil. Ya. Todo el mundo lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. Yo, la verdad es que no soy de los más duchos en este tipo de cosas tecnológicas. Y lo que hacemos es simplemente añadir escena, crear. Y aquí podemos ir creando una escena. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer algo acerca de juegos. Por ejemplo, supongamos que pongo básquetbol. Ya. Y pongo insertar. Entonces aquí aparece el jugador de básquetbol. Y yo pongo, por ejemplo, cómo comencé a jugar básquetbol. ¿Ok? Listo. Y luego agrego otra escena. Y donde digo. Shooting ball. A ver. Pongamos. Plane. Puedo usar, por ejemplo. A ver. Volvamos a esta de acá. Esta de acá. Ya. Usemosla. Y la ponemos acá. Yo no era muy alto, pero me encantaba jugar básquetbol. Por decir algo. Entonces vamos a poner aquí. Friends. Flame. Y acá puedo poner, por ejemplo. Lo que me gustaba era que podía jugar o entretenerme. y hacer ejercicios. Hacer ejercicios. Hacer ejercicios. Y entonces ustedes van creando su animación. De una manera muy rápida, muy simple. No tiene mucha ciencia. Pueden agregarle música. ¿Ya? Aquí van a buscar música, por ejemplo. Ponen esta de acá. Por ejemplo. ¿Ya? Y de hecho yo lo que voy a hacer es que les voy a mostrar un video que yo hice. Recién. Bueno. Tres. 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 Solo lo que летai hay. Tres. Tres. Todos loplices. Eso es, muy simple. Como ustedes ven acá, es un video que uno puede hacer Ahora sí, tiene una marca de agua Y esta marca de agua, lo que ustedes van a hacer Lo que ustedes pueden hacer, si vamos acá a precios Ya, nos vamos a dar cuenta que tiene una versión gratis Que tiene hasta 300 megabytes de almacenamiento Videos pues, ilimitadas, exportaciones de videos en 360p También, videos de hasta 3 minutos de duración Acceso a más de 200 mil archivos Número ilimitado, o número limitado a pistas de música Marcas de agua en todo, ¿ok? Pero, no hay problema Porque lo que ustedes pueden hacer Es que ustedes pueden empezar con los videos Que acá aparecen Y mostrarlos como un Como una maqueta ¿Cómo quedaría el video? Y entonces empiezan a conseguir clientes Y una vez que consiguen los clientes Lo que van a hacer es que recién empiezan Y compren, por ejemplo, esta suscripción acá De 20 dólares mensuales Ya Que ustedes van a poder Con esto van a poder, por ejemplo Sin marcas de agua Más de 200 pistas Más de 500 mil videos de archivos Videos de hasta 30 minutos de duración En alta definición Logos y todo Y simplemente parten Se suscriben Y listo ¿Ya? Y consiguieron lo que querían Pero primero tienen que Crearlos Tienen que crear los videos Y empezar a ofrecerlos Y una vez que lo ofrecen Empiezan a conseguir trabajo Y una vez que empiezan a conseguir trabajo Pueden comprar el software Profesional Este de acá Por 20 dólares mensuales Y con eso empiezan a generar Porque si ustedes cobran por un video 10 dólares 15 dólares 20 dólares Que es algo que ustedes pueden cobrar Y empiezan a generar dinero Van a poder pagar el software automáticamente Esto es una manera muy simple De ganar dinero online Simple no significa que sea fácil Pero cualquiera lo puede hacer Como ustedes lo vieron ahí De diferentes tipos Tienen que empezar a pensar A hacer videos que valgan la pena Que sean originales Y de a poco Van a ir consiguiendo Más clientes Espero que este video les haya gustado Espero que Entiendan que esto no es fácil Pero que realmente Pueden lograr conseguir Dinero online Generar dinero online Haciéndolo Les recuerdo que aquí en la descripción del video Les dejé mi recomendación número 1 Para ganar dinero online Suscríbete al canal Déjame tus comentarios Dale un me gusta a este video Y nos vemos en el otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!